Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo las compras manga de estos meses. La verdad creo que algunas son del mes de agosto, algunas de iniciando septiembre. Pero bueno Nakamas, la idea es mostrarles que me ha llegado estos días. Esto es Manga Collector, empecemos. Y bueno Nakamas, voy a irles mostrando que he ido comprando por ejemplo en Ebay y en algunas librerías aquí del país. En Ebay me conseguí unas ganguitas, entonces compré algunos mangas en japonés. Compré este manga que se llama Ninjaman, voy a mostrarles un poquito. Vean qué bonito la ilustración, la verdad me encantó. Está a muy buen precio en Ebay y lo que me gustó mucho fue cómo venía el estado. Y vean que son sólo cuatro tomos, entonces estoy muy contento con esta compra. Yo todavía compro mangas en japonés, pero son de series que obviamente sé que, bueno, creo que nunca van a llegar en español. Por ejemplo, dudo mucho que esta que se llama el Rey Pavo Real vaya a llegar en español. Bueno, esperemos que sí. Pero es un manga muy interesante. Yo tuve este tomo único, ahora lo tiene un amigo. Y bueno, desgraciadamente yo lo tuve que vender hace algunos años y bueno, me di la tarea de conseguirlo y logré conseguirlo todo. Entonces voy a irles mostrando un poquito adentro. Vamos a ver que no salga nada extraño, nada más, pero vean el nivel de ilustración es bastante bueno. Entonces voy a irles mostrando por portada. Este sería el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, tomo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y aquí tendríamos el 11, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el tomo 17. Nakamas después me gustaría mostrarles un poquito más y vamos a ver las siguientes compras. Por Amazon quería completar 80 seats. Esta la compré en inglés. No sé si han visto este anime Nakamas. Muy recomendado. Está en Crunchyroll. Una joya, definitivamente. Es basado en unas novelas y este manga también salió. El manga tiene una ilustración muy, pero muy buena y buena. Y bueno, la verdad, quedé enamorado de este anime. Este sería el tomo 2 y 3. Y de paso, logré conseguir la figura de una de las protagonistas, que se llama Lena. De este vamos a tener unboxing estos días, entonces para que estén ahí al pendiente. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, en librería internacional compré este tomo, que estaba ahí muy solito, Samu Tezuka. Vean qué belleza. Igual pasta dura. Y bueno, este... Lo único malo es... Lo tenían en la sección de cómics. Yo les dije que era manga. Bueno, y compré el 1 de Tokyo Ghoul para empezar esta serie también. ¿Qué? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, estas son compras de Concamina Anime. Entonces compré el número 11 de Dandadam. El número 10 de GTO. No dije que era. El número 3 de Akevis Sailor Uniform. Muy bonita la ilustración. El número 14 de Saint Seiya en Next Dimension para irla terminando. También había comprado este de Lodos. Después hago review de la edición para que la vean. Tengo que hacer muchos reviews de ediciones, pero bueno. El número 11 de Ranma de Ibrea Argentina. Estos que se llaman Los Confines de la Oscuridad. El 1 y el 2. Miran qué belleza las portadas. También les voy a hacer review de la edición. También había comprado el número 1 y 2 de Tancher. También viene review de la edición. Y por último me llegó el Bots. Bueno, el tercero de la Yatán con su Bots. Nakamas. Unas compras de las cuales estoy muy contento. Estos mangas vienen con regalos y demás. Entonces creo que se merecen que también ustedes vean cómo viene la edición. Por si en algún momento quieren comprarlo. Pues de verdad se los recomiendo. Bueno, Nakamas. Ya saben, si les gusta este contenido. Me gustaría también que dejen ahí en los comentarios. Si les gustaría ver las compras manga. Tal vez en un en vivo. Sé que pregunto mucho sobre los en vivos. Solo que estoy buscando el tiempo. Porque también paso, pues, ocupado por temas de trabajo. Pero me encantaría hacerlos más seguidos. Quiero conversar con la comunidad. Ir haciendo más comunidad. Y hablar de todo un poco. Esa es la idea. Entonces dejen en los comentarios. Si les gustaría ver tal vez estos videos de compras. Y ahí vamos hablando. O mostrando la edición. Como tener ese tiempo. También ahí junto a ustedes. Y pueden preguntarme. Mira, me gustaría ver eso más cerca. En la cámara. O cosas así por el estilo. Pues podemos irlo viendo. Bueno, Nakamas. Ya saben, suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.